Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra y Marian Samino. Han tenido que pasar décadas de años para que finalmente el Ministerio de Sanidad reconozca lo que la Iglesia y otras personas que por motivos de diversa índole vienen manifestando desde hace muchos años. La promiscuidad sexual fomenta el contagio de enfermedades sexuales y salvo la abstinencia ninguna otra conducta es fiable para evitar tal contagio. Así se desprende del último informe de vigilancia epidemiológica del SIDA en España. Otro dato revelador del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que no deja lugar a dudas es que la mayoría de los contagios del virus de inmunodeficiencia humana en España se produjeron entre varones que mantienen prácticas sexuales con otros varones. Según la información estadística recogida por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, casi 8 de cada 10 de los 3.356 diagnósticos de SIDA en 2016 fueron de transmisión sexual. De ellos, el 53,1% se produjo entre varones homosexuales, lo que representa una incidencia muy superior a la de los otros grupos de población. Hay que añadir además que entre los más de 3.000 nuevos casos detectados de infección de SIDA a lo largo de 2017, la transmisión homosexual de SIDA es la predominante en los casos de hombres procedentes de Europa Occidental, el 62%, Latinoamérica el 61% y España el 58,2%. No obstante, y frente a estos resultados, siguen impulsándose manipulaciones ideológicas que encaminan a jóvenes y niños a conductas de este tipo que los llevarán a la muerte, envueltos, eso sí, en una mortaja multicolor. Algo notorio de este informe es que se destaca en letra negrita la recomendación de evitar tener relaciones sexuales aún teniendo preservativo. Toda una novedad después de décadas en las que el discurso oficial y mayoritario ha sido el del fomento de la promiscuidad sexual y la burla hacia quienes apuestan por la asinencia sexual como forma normal de comportamiento hasta el momento de, por ejemplo, contraer matrimonio. Todo lo cual demuestra la irresponsabilidad de los distintos ministros de Sanidad de las últimas décadas al recomendar solo preservativos y transmitir a la sociedad que el sexo era seguro. Pero como reza el refrán español, nunca es tarde si la dicha es buena. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Bangladesh, hayan a sacerdote desaparecido antes de la llegada del Papa. Iraq, Bagdad rechaza la ley sobre matrimonios de menores. Francia, alcalde inaugura un Belén municipal a pesar de que la ley lo prohíbe. Estados Unidos, golpean a estudiante prohibida en exteriores de Planned Parenthood. Australia, un diputado investiga cómo se dejó morir a 27 bebés que sobreviven al aborto. Pasaremos después a las noticias nacionales. Sevilla inaugura año jubilar de la Esperanza de Triana. Carmen acoge una exposición que ridiculiza la Semana Santa. OCDE advierte que España será el segundo país con más proporción de jubilados. AEAC llevará a Azpona ante el Tribunal de Estrasburgo. Aceoir no pagará la multa que le han impuesto por la ley LGTBI. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Adviento nos invita a estar vigilantes y no vagar perdidos en nuestros pecados. El Papa pide que se respete la identidad de Jerusalén como ciudad santa. Las autoridades policiales de Bangladesh encontraron al padre William Walter Rosario, sacerdote desaparecido desde el 27 de noviembre, tres días antes de la llegada del Papa Francisco al país. Antes de su desaparición, el sacerdote que pertenece a la diócesis de Rajasi organizaba el viaje de unas 300 personas a Dhaka con ocasión de la visita apostólica del Santo Padre. El padre Rosario también es director de la Escuela Secundaria San Luis y ejerce su ministerio sacerdotal en la iglesia María Virgo Potens. El 27 de noviembre el sacerdote desapareció mientras regresaba a su iglesia tras supervisar en la ciudad de Rajasi la impresión de una revista en homenaje a dos diáconos que serían ordenados presbíteros por el Papa el 1 de diciembre. La policía local lo encontró en la ciudad de Silet, a unos 336 kilómetros de distancia de Rajasi, después de que éste se pusiera en contacto con uno de sus hermanos. Indicaron que el presbítero no sufrió ningún tipo de violencia y que él se alejó voluntariamente porque es inestable mentalmente. Sin embargo, un sacerdote que conoce al padre Rosario manifestó que en la diócesis de Rajasi estamos convencidos de que fue secuestrado. Ahora hay que dejar que recupere la energía física y mental. Esperaremos una aclaración. No hay elementos para establecer que esté mentalmente enfermo. Por su parte, el hermano mayor del presbítero, Premal Rosario, expresó que el 28 de noviembre su hermano menor recibió una llamada donde le pedían 300.000 takas, aproximadamente unos 3.600 euros, por la liberación del padre Rosario. El obispo de Rajasi ha dispuesto un periodo de descanso para el sacerdote con el fin de que éste se recupere y pide oraciones por el presbítero. La decisión del parlamento iraquí es un signo positivo que demuestra que no todas las propuestas caracterizadas por un supuesto valor religioso son después aprobadas, afirmó Monseñor Lemo Nausdysh Warduni, obispo auxiliar de Bagdad, al comentar la decisión de la Asamblea de abolir el proyecto de ley con el cual se habrían legalizado los matrimonios de menores de edad y el fenómeno de las niñas novia. Por el contrario, según el prelado, en las últimas semanas, tanto dentro como fuera de Irak, han surgido varias voces críticas que han favorecido la decisión de los diputados dentro del recinto. En efecto, el parlamento iraquí ha rechazado días atrás una propuesta para reformar la ley sobre el Estado Civil que quería reducir la edad mínima para contraer matrimonio a los nueve años. La enmienda habría podido aplicarse dentro de la comunidad musulmana, alimentando el fenómeno de las niñas novia, que es una realidad en los países islámicos, donde la población es en su mayoría islámica, como Turquía, algo que ya ha sido condenado por los activistas y la sociedad civil. Según los críticos, tanto en Irak como en el extranjero, la nueva ley habría legalizado la violación de niños. La enmienda fue propuesta por algunos diputados chiítas que pretendían modificar una norma de 1959 que fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Esta propuesta, afirmó Monseñor Guarduni, era inaceptable, tanto desde el plano civil como desde el punto de vista religioso, y es positiva la sublevación popular que se ha registrado contra la enmienda a la ley, fruto de una visión fanática de la sociedad y, en particular, de la mujer. Es bueno que propuestas como estas sean rechazadas, añadió, porque son nocivas tanto para la religión como para el Estado, y no se adaptan a un país como Irak, que tiene una cultura y una tradición antiquísimas. El 4 de diciembre, el alcalde de la localidad francesa de Bessiers inauguró el Belén municipal entre aplausos y abucheos. El nacimiento se instala desde el 2014, año en que fue declarado ilegal por el Consejo de Estado francés en nombre de la separación entre Iglesia y Estado decretada en 1905, tras una denuncia de la Liga de los Derechos del Hombre. El alcalde Robert Menard, antes directivo de Reporteros sin Fronteras, declaró que, el año pasado, 23.000 personas vinieron a admirar nuestro Belén, que no pretende ofender a nadie. ¿Por qué prohibirlo? No tocarán nuestro Belén. Lo defenderemos. Según informa el portal mediaspress.info, en el clima profundamente anticatólico que auspicia la República Amazónica, el Consejo de Estado justificaba su decisión, argumentando que el nacimiento que se había instalado en 2014 en el ayuntamiento de Bessiers no respondía a una costumbre local ni se acompañaba de otro elemento que justificara su presencia en un entorno cultural, artístico o festivo. Al parecer, esta gente no sabe que los franceses desde hace siglos celebran de este modo la Natividad de Jesucristo. Este medio informativo indica que este año la colocación del nacimiento podría ser de nuevo denunciado por la Liga de los Derechos del Hombre, con el apoyo del Partido Comunista de Francia local. Por último, mediaspress.info finalizó la noticia expresando Concluyamos recordando a todo cristiano que se respete, incluso a los más timoratos y a los que estuvieran contaminados por el pensamiento políticamente correcto, que ni un solo céntimo de un cristiano debería alimentar las arcas de la Liga de los Derechos del Hombre, encarnizadamente hostil al niño Jesús. Una estudiante de 15 años fue llevada al hospital después de que una mujer le diera un golpe en la cara en el exterior de una clínica de Planned Parenthood en Roanoke, Virginia. La estudiante, Purity Thomas, es una líder escolar que participa del grupo provida estadounidense Student for Life, que realizó una protesta pacífica el sábado 2 de diciembre frente a la clínica de abortos de Planned Parenthood. El grupo de líderes estudiantiles se mantenía alejado de la entrada de Planned Parenthood cuando, según los informes del grupo provida, una mujer amenazó al grupo y dijo que los golpearía. La mujer luego se acercó a los estudiantes y les arrebató un cartel que decía «Todas las personas están hechas a la imagen de Dios». Después la mujer se acercó al grupo por segunda vez intentando robar otro cartel. La mujer golpeó a Purity en la cara. Este acto de violencia contra un grupo de pacíficos estudiantes provida que estaban fuera de Planned Parenthood ofreciendo amor y apoyo a las mujeres embarazadas sirve como una triste reflexión sobre el estado del debate de hoy, dijo en un comunicado Kristen Hawkins, presidenta de Students for Life of America. «Es horrible que un menor que expresa su amor por las mujeres embarazadas haya sido blanco de violencia», añadió. Hawkins agregó que este no es un incidente aislado. En todo el país estamos presenciando un aumento en el número de incidentes de vandalismo y violencia contra el discurso pacífico a favor de la vida. Desde el año 2011, el diputado Nicolas Pierre Goyran reclama que el Parlamento investigue cómo se dejó morir a 27 bebés que sobrevivieron al aborto. Los seres humanos a los que se abandonó hasta la muerte tenían en su mayoría al menos cinco meses de vida intrauterina cuando se intentó abortarlos. Gracias al trabajo parlamentario de Goyran, el Ministerio de Sanidad australiano ha reconocido que entre 1996 y 2016 al menos 27 seres humanos sobrevivieron al aborto. En concreto, 15 casos correspondían a neonatos de entre 20 y 25 semanas de gestación, entre 5 y 6 meses, y seis intentos de aborto se produjeron ya comenzando el tercer trimestre de vida prenatal. Como es conocido, el bebé prematuro más joven que se ha sacado adelante contaba con 21 semanas y 4 días de vida intrauterina, por lo que el legislador reclama una explicación sobre la falta de atención a estos bebés. En este sentido, invoca la legalidad australiana, según la cual, una vez el niño está fuera del claustro materno y vivo, a partir de la 23 semanas de gestación, tiene derecho a recibir todos los cuidados necesarios para que sea preservada su vida. En su denuncia, el diputado incide en que es contrario a la ley que estos bebés no reciban cuidados y atención médica. Es contrario a la ley que estos asuntos no se informen en el Departamento de Protección Infantil y que el médico forense no investigue. Si un australiano occidental muere en cualquier otra situación trágica o inesperada, siempre hay un llamamiento a las armas, hay quejas por una investigación y con razón. Pero en estos casos nadie quiere hablar de eso, se lamenta Gorian, que denuncia la imposición del silencio mediático y político sobre esta cuestión relacionada con el aborto. Tiempo de gracias y de conversión. Así será el año jubilar de la Hermandad de la Esperanza de Triana, que se inauguró el sábado 2 de diciembre en Sevilla. El jubileo, cuya apertura fue presidida por Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, en la Capilla de los Marineros, ocurre con ocasión del sexto centenario de la Fundación de la Hermandad de Esperanza de Triana. Durante la misa de inicio del tiempo jubilar que ocurrió frente a la venerada imagen de la Virgen Esperanza de Triana, Monseñor Asenjo expresó, En esta Eucaristía demos gracias a Dios por la historia seis veces centenaria de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Damos gracias a Dios por todos aquellos dones que ha derramado a lo largo de seis centurias, más de 30 generaciones que han venido a acostarse a las plantas de María Santísima de la Esperanza de Triana. El año jubilar es una pascua y significa el paso del Señor junto a nosotros a la vera de la hermandad para renovarla, para transformarla, para convertirla, para infundirle su hálito y al lado de cada uno de nosotros, de manera que la gracia jubilar nos haga mejores cristianos, agregó el arzobispo. Al culminar la homilía, el prelado oró a la Santísima Virgen de la Esperanza de Triana para que esta gracia jubilar sirva para vivir con autenticidad lo que conlleva y compone la identidad cofrade, para que los miembros de esta hermandad sean cada día mejores cristianos, cristianos fervorosos, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres orantes que viven la identidad con el Maestro, con el Señor. El Palacio de Cibeles en la exposición Charivaria muestra una performance que se realizó el Viernes Santo de 2007 en la que se parodiaba una procesión. El Ayuntamiento se está haciendo famoso por acoger exposiciones de gusto dudoso y blasfemo en sus instalaciones. Anteriormente una exposición de cómics con imágenes pornográficas de violaciones y sadomasoquismo y ahora el motivo de la exposición es el ruido. La manifestarán con una parodia que se realizó en Madrid en 2007 sobre una procesión de Semana Santa. El supuesto objetivo de la exposición es proponer relatos que se centran en el trabajo de los herreros, las campanas, la fiesta, la protesta, la música mendicante, los carnavales y ritos, y sugerir genealogías hipotéticas sobre el uso del sonido como modo de ocupación del espacio público, tal y como indica la nota de prensa de la actividad. Críticos explican que quizás un verdadero paso de Semana Santa explicaría el objetivo de la exposición, igual que un encierro de los San Fermines, o un muecín llamado a la oración a través de los altavoces de una mezquita. Pero aquí se ha preferido usar una burda imitación de una procesión de Semana Santa, con un supuesto penitente arrastrando un trozo de piano junto a unos cofrades disfrazados con material de obra. En el fondo, un intento más de hacer mofa de los símbolos y dogmas más sagrados para quienes profesan la religión católica. Según advirtió la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, en 2050 el país presentará 76 personas de más de 65 años por cada 100 ciudadanos que tengan entre 20 y 64 años. La proporción es tan elevada que solo será superada por la de Japón, país con un conocido y preocupante problema de envejecimiento poblacional. Con este dato, la OCDE puso de manifiesto una vez más el complejo futuro de la seguridad social y las dificultades existentes para que el sistema siga siendo sostenible. De hecho, el organismo presidido por el mexicano Ángel Gurría afirma que el envejecimiento de la población, que se acelera a un ritmo muy rápido en España, presiona sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación de los ingresos de los sistemas de pensiones. A ello, la OCDE suma que el sistema español es el más generoso de toda la organización, ya que la tasa de sustitución, que es la relación que existe entre la última nómina que se percibe como trabajador y la primera pensión, es del 82%. El dato es mucho más alto que la media de la OCDE, que es del 63%, incluso teniendo en cuenta la importante reforma del sistema de pensiones aprobada en 2013, explica el organismo. La Asociación Española de Abogados Cristianos, AEAC, llevará a Abel Azcona, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por la exposición vejatoria que el artista inauguró en Pamplona en noviembre de 2015, donde él se retrató desnudo junto a la palabra pederastia, formada con 242 hostias consagradas. La decisión de acudir a Estrasburgo llega después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso de amparo frente a los ataques a la libertad religiosa. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, critica la decisión judicial, la tilda de decepcionante, y asegura que es una vergüenza que semejante ataque a los católicos quede impune. Afirma además que la decisión del Constitucional supone abrir la veda para que se pueda uno meter impunemente contra los católicos. Insiste en que se trata de una discriminación, ya que no consiente ningún tipo de insulto hacia cualquier otro colectivo. En cambio, contra los católicos y contra los cristianos se admite absolutamente todo. Para abogados cristianos, la obra de Azcona viola el artículo 525 del Código Penal que protege la libertad religiosa contra aquellos que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias. Debido a los numerosos ataques a la fe católica, la AEAC, puso en marcha la campaña privada Respeta mi fe, que ya ha recibido más de 30.000 adhesiones. La Consejería de Familia de Madrid sanciona con 1.500 euros a Actioir por distribuir el libro prohibido que explica las leyes autonómicas LGTBI. El director general de Familia de la Comunidad reconoció que esta ley roza la ilegalidad. Pese a que tanto un juez como la Fiscalía certificaron que no existe un delito de odio, en el contenido del libro editado por Actioir.org para explicar las leyes de adoctrinamiento sexual LGTBI, la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 1.500 euros a la asociación. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid considera que el libro ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual contiene expresiones de carácter vejatorio que constituyen una infracción leve a la que se le aplica el agravante de intencionalidad al haberse actuado con voluntad consciente de lo que hacía. Como consecuencia de esta postura insumisa, los responsables de Actioir.org declararon A partir de este momento nos declaramos públicamente objetores de la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid. Nos negamos a pagar la multa que esta ley intolerante nos impone. No la vamos a pagar. Y afirmaron que si es necesario va a llegar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para tumbar de una vez por todas esta ley antidemocrática. Para la Plataforma Ciudadana, el expediente de la Comunidad de Madrid supone una operación de acoso especialmente grave, ya que, a su juicio, niega el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos, niega el derecho a la libertad de expresión y, como hacen las leyes de las peores dictaduras, nos propone que nos arrepintamos y pidamos perdón. Pocas horas después de regresar de su viaje en Myanmar y Bangladesh, el Papa Francisco se asomó a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano para presidir el rezo del Ángelus, durante el que pidió prepararse para la Navidad y estar vigilantes para acoger a Dios. En el primer domingo de Adviento, el pontífice explicó que es el tiempo que nos es dado para acoger al Señor que viene a nuestro encuentro, para verificar nuestro deseo de Dios, para mirar hacia adelante y prepararnos al retorno de Cristo. Francisco comentó que las lecturas de la liturgia del día invitan a estar vigilantes y en espera. La persona que pone atención es la que, a pesar del rumor del mundo, no deja de abrumarse por las distracciones en la superficialidad, sino que vive de manera plena y consciente, con una preocupación dirigida ante todo a los demás. La persona atenta se dirige también al mundo, buscando contrastar la indiferencia y la crueldad presentes en ella y alegrándose por los tesoros de belleza que también existen y deben ser cuidados. El Papa también subrayó que la persona vigilante es la que no se deja vencer por el sueño del desánimo, de la falta de esperanza, de la desilusión, y al mismo tiempo rechaza la solicitud de tantas vanidades de las que desborda el mundo, y detrás de las cuales, a veces, se sacrifican tiempo y serenidad personal y familiar. Por último, invitó a no vagar perdidos en nuestros pecados e infidelidades, y a no buscar las felicidades en otras partes, sino recorrer la buena vía, la de la fe y el amor. El Papa Francisco hizo público el 3 de diciembre su mensaje para la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que tendrá lugar el 22 de abril del próximo año, el cuarto domingo de Pascua. En el mensaje, el Pontífice recuerda la próxima 15 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que será dedicada a los jóvenes. En dicha ocasión, tendremos la oportunidad de profundizar sobre cómo la llamada a la alegría que Dios nos dirige es el centro de nuestra vida, y cómo esto es el proyecto de Dios para los hombres y mujeres de todo tiempo, señaló. Esta es la buena noticia, que la 55 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos anuncia nuevamente con fuerza. No vivimos inmersos en la casualidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son frutos de una vocación divina, expresó. No vivimos solos o al vaivén del acaso. También en estos tiempos inquietos en que vivimos, el misterio de la encarnación nos recuerda que Dios siempre nos sale al encuentro, y es el Dios con nosotros. Además afirma que, el hoy proclamado por Jesús, nos da la seguridad de que Dios, en efecto, sigue bajando para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. Cuando se habla de vocación, se habla del discernimiento de la vocación. También hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía, de superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo, y descubrir en la relación con el Señor los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales Él nos llama. Además, todo cristiano debería desarrollar la capacidad de leer desde dentro la vida, e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión. La vocación es hoy, manifestó el Papa con énfasis. Es decir, es preciso responder con generosidad a la llamada en el momento presente, sin esperar ser supuestamente perfectos, sino sobre todo estando atento a la voz de Dios. La situación que atraviesa Tierra Santa ha provocado que el Papa Francisco lance un nuevo llamamiento a la paz y al respeto de Jerusalén como ciudad santa al final de la Audiencia General del 6 de diciembre. No puedo guardar silencio por mi profunda preocupación por la situación que se ha creado en los últimos días, y al mismo tiempo dirigir un sincero llamado para que sea compromiso de todos respetar el de la ciudad en conformidad con las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas, afirmó. El pontífice también ha recordado que Jerusalén es una ciudad única, sagrada para los hebreos, los cristianos y los musulmanes, que en ella venera los lugares santos de las respectivas religiones, y tiene una vocación especial a la paz. Pido al Señor que tal identidad sea preservada y reforzada a beneficio de Tierra Santa, Oriente Medio y del mundo entero, y que prevalezcan con sabiduría y prudencia para evitar añadir nuevos elementos de tensión en un panorama mundial ya convulso y marcado por tantos y crueles conflictos, añadió. La decisión adoptada al cierre de esta edición por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar la embajada de su país, de Tel Aviv, a Jerusalén, ha desatado una nueva crisis en la región. Esta medida también conlleva el reconocimiento estadounidense de la ciudad santa como capital de Israel, lo que genera fuertes controversias. El Estatuto de Jerusalén es un asunto clave en el conflicto palestino-israelí, y ambas partes reivindican la ciudad como su capital. La catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General del Miércoles estuvo dedicada a un reciente viaje en Myanmar y Bangladesh, que tuvo lugar del 25 de noviembre al 2 de diciembre. En los rostros de esos jóvenes llenos de alegría he visto el futuro de Asia, un futuro que será no de quien construye armas, sino de quien siembra fraternidad, dijo el Papa sobre Myanmar, primer país que visitó. He querido también en este caso expresar la cercanía de Cristo y de la Iglesia a un pueblo que ha sufrido a causa de conflictos y represiones y que ahora está lentamente caminando hacia una nueva condición de libertad y de paz. También destacó la importancia de sus reuniones con las autoridades políticas del país para animar los esfuerzos de pacificación del país y desear que todos los diversos componentes de la nación, ninguna excluida, puedan cooperar en tal proceso en el respeto recíproco. Después de Myanmar, Francisco acudió a la vecina Bangladesh, que cuenta con una población mayoritariamente musulmana. A las autoridades del país he recordado que la Santa Sede ha ayudado desde el principio a la voluntad del pueblo de constituirse como nación independiente, como la exigencia que en ella siempre existe de libertad religiosa, dijo el Papa. Por otro lado, explicó que a los obispos del país los ha animado en su generoso trabajo por las familias, por los pobres, por la educación, por el diálogo y la paz social. Por último, destacó el encuentro con jóvenes rico de testimonios, cantos y danzas, una fiesta que ha manifestado la alegría del Evangelio acogido por esa cultura, una alegría fecundada por los sacrificios de tantos misioneros, de tantos catequistas y padres cristianos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra y Marian Samino. Hasta la próxima semana.